Recuerdo el 2016, a finales, ya por octubre, noviembre, me invitaron a un taller facial. Cuando entré por la puerta, me quedé parado, no pensaba que iba a ser Herbalife. Me atendieron muy bien, la verdad es que fue una experiencia muy chula, me sentí genial. Ah, qué curioso, ¿no? En esa época casi no podía andar, casi acabo en silla de ruedas. Y hoy, hoy puedo disfrutar de esto, cambiando hábitos, cambiando el desayuno, bebiendo más agua. En Alítica estaba bastante chunga, colesterol casi diabético, triglicéridos, antraminasas, estaba realmente chungo. Hoy, solamente puedo dar las gracias por ese taller facial, por esa invitación y por poder estar aquí. ¿Tú crees que alguien puede decirme que Herbalife no funciona? ¿Tú crees que alguien puede contarme que esos polvos me van a estropear el riñón, el hígado? ¡Ja, ja! Me descojono. Aquí estoy, disfrutando de la vida, con un negocio ya en más de 10 países, generando unos ingresos lo equivalente a un salario. ¿Alguien me puede decir que el negocio de Herbalife no funciona? Si crees en ti, lo puedes hacer, solamente puedo dar las gracias por disfrutar de la bahía más bonita del mundo. Nos vemos en los bares. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!